Hemos conocido con gran sorpresa que la página Visit México ha sido secuestrada, así le llamaron. ¿Y quién la secuestró? Un tipo de nombre, Sergio Loredo, que es un proveedor de servicios para hospedar esa página. Lo más curioso es que no es una página más, no es un WordPress, no es un blog, es justamente un activo de los mexicanos. Y por ello, hoy hemos entrevistado a Braulio Arzuaga, él es el presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico, quien hace un llamado muy duro a través de una carta y por escrito, solicitando que se llegue al fondo de las investigaciones para ver qué es lo que ocurrió. ¿Se acuerdan que la semana pasada supimos que la página había subido una versión? Él es el único que controla los accesos y esa versión es su responsabilidad de una propuesta que se tenía de crear la parte en inglés. Simplemente que fue una mofa al llamar estados como Guerrero o Warrior, utilizando el traductor de Google. Esta situación no puede ocurrir y lo peor del caso es que se está utilizando para tirotear de manera muy directa al secretario de Turismo y también a la administración del presidente López Obrador. Hay un reclamo del sector, está enojado el sector porque no hay recursos suficientes o para la promoción o para la reactivación del sector. Y eso es muy probable que esté detrás de todo este escenario negativo del Visit México. Deberían reponerlo y es más, esa página hoy no sirve. Deberían tener una mejor plataforma de promoción y de una vez por todas relanzarla. ¿Usted qué opina?